¡Viva la gente! ¡Súper, no! ¡Susamo! ¡Vamos a placer, ¡no! ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a por favor, ¡me haré el honor! ¡Quieres con tu voz dira! ¡Ay, está! ¡Ya se puso! ya se puso nervioso porque enfrente está la loma de EUTP y mente experimentado, sí señor este muchacho este jefe de cuadrilla este todo quiere matarlo y hace que este blanca chingado listo niño de noche manda para los chistes ¡Venta! salió el primero no dio hasta el fin en cambio de la garganta de la 45 pero en la loma de la gloria entre la loma de la puerza es la loma de la salva en nada se puso en la loma de la vuelta todos los poderes y las puso en la loma de este te puso en la loma de los chistes hay que ser a los sueños se puso en esta vida aquí los piensas nos cortan de la paz de la paz la paz la paz de la paz Y allí la caña sin veros, ahí el segundo, y el tercero cañón, ¡ay! Cuando se va que el jinete vamos a prendarle un aplauso, cuando se va que el jinete, cuando se va que el jinete renozate. Y allí la caña sin veros, cuando se va que el jinete renozate, cuando se va que el jinete renozate, cuando se va que el jinete renozate. Y allí el jinete renozate. ¡Vaya vito el jinete renozate! Único de Estrella de la Misa, Juan Morelos, a la Comunidad. Era un peligro, ya está meciéndose, ya está estirándose de mano a mano. Allí viene, puerta, 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 salió un movimiento. Una revuelta colectiva, se va a la Estrella, se lo juntó, se la quitó. No me digas, señores, hasta que el fin del expedicio no le vamos a brindar. Él es el que lleva el planta a los ritmos del cajón metálico. Puerta, 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 ahí está, ahí está el castaño, a creer de San Canaúndas de la Norte de la Mata, con revuelta, con el rejuicio entre mío, esto merece. Antes de que comparen a las manos, ahora sí, ahora sí. A�~~~ ¡Canto a des isenñor, come y sus camperos! ¡Aquí viente, aquí viento, jovencanlo y medium! Ándale cuando se ve el llanto, para que no se canse el todo. ¡Suéltame, pues fierreno! ¡Alzalón! ¡Eres el metro que te hakas, ¡Exignido, mis maincenas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me quedé bonito! ¡Se lo voy a llevar! ¡Se le va a quedar! ¡Tení un aplauso porque no se caiga! ¡No se caiga el reto! ¡No se caiga! ¡Ya no te caiga la bandida! ¡Ya no tomó! ¡Oles son los caporales! ¡De la muerte! ¡Oye, que le haremos! ¡Me lo amare! ¡Y yo no le dejo pa' cheque! ¡No se caiga el reto porque se va a envelar! ¡Ay, que le haremos! ¡Se le va a dejar! ¡Se le va a dejar ir! ¡Ay, que le haremos! ¡Ay, que le haremos! ¡Aquí salió Dios Dura! ¡Aquí no trabaja! ¡Aquí no tiene! ¡Aquí se lo despegó! ¡Ay, que le haremos! ¡Le puse mi mano! ¡Le hirió mi futuro! ¡Le hirió mi cuerpo! ¡Le hirió mi cuerpo! ¡Le hirió mi cuerpo! ¡Ey, que le haremos! ¡Vaya, que le haremos! ¡Y los huevos con la jovena! ¡Nos le tocan a los ídimos que se merecen! ¡Agué a los ídimos, papá! ¡Y alguien que es la que tenía se escondida! ¡Vuelta en nuestra chica! ¡Ajá! El Poleño se moriaos en el brazo ¡Erí en el brazo, Hans اللé, Luis! ¡Nos las hijas van con el cruce arriba! ¡En este Bogotá! ¡Dele un aplauso! ¡Dele un aplauso! Sigue tumbando por tu vida ¡Sigue armando este motel! Ahora sí caigan los cabezales, hijos canaderos. Que buena monta viene ejecutada, pero la gente no se quiere, no se quiere decir, no se quiere venir. ¡Agárrate, buen reglito! ¡No te vayan a atrapar! ¡Ven que la causa! El mundo, el tiempo de herramientas de trabajo, se encandilla en la red. Con que hacia la corte milla, en la espacio, a la secada, con traer su guerra, el mundo se acomode, el mundo se acomoda, el trabajo de jardín, se lo va a saltar, se lo va a saltar, se lo va a saltar, esta bailando ya se lo aceptó. ¡Azcan los puestos a ver el copilote, la rica se va a ganar al mercado y lo dijo! ¡Gol! ¡Ja ja ja! ¡Tú bien fuerte para los que amados! Así es que se la vamos a ver con el tipo de gusto. Y arriba la gente que ha dicho, ¡y el gol! ¡Ese era el número de orden, caprimon! ¡Ahí está empezando a tomar los hermanos que empezamos! ¡Se dejamos de ver con Dios que en la pasto ya de la llama! ¡Esta es verdad! ¡Sí, ahí está de bonito! ¡Aquí está movido! ¡Furma sana! ¡Ahí está! ¡Ese rango consigue en un sentir verdad! ¡Mira nada más que bonito! ¡Le saca la pierna y se lo vuelve a acomodar! ¡Ese es de mi zapato! ¡Dale un plato y un aplauso chicao! ¡Aquí está lucida la jugada! ¡Peliendo de luchando en tu contús! ¡Así se la vive! ¡Así se le demuestra! ¡Ese es de mi zapato! 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 ¡Ese es de mi zapato!